¡Agué! Esto es un tema de éxito Hoy con sonido terremoto de Nueva York Seguimos adelante señores Vámonos a pagar el temita sabroso de Cumbia 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 Vámonos a bailar las cumbias sabrosas señores Se llama la cumbia buena Ya viene el grupazo Manuel y los amigos del rancho Cumbia Cumbia Hoy transmitiendo a vivo y a todo color Hoy para toda mi gente de Puebla ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Cumbia 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 buena Báilenla mucho Báilemos la cumbia Es la cumbia buena Oye que sabor Báilemos la cumbia La cumbia buena La cumbia buena Que bailen las luces Oye el escordioncito sabroso Oye el escordioncito sabroso ¡Ajá! Vamos a bailar Cumbia 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 Sonido terremoto Báilemos la cumbia Hoy en el barrio Oye que sabor Todos los norteños es catorce Toda la una seis siete Ese es Cholo Vamos a bailar ¡Qué bonitas luces! Hoy para Sandy Hernández ¡Ajá! Hoy el saludito especial Esa cumbia buena Hoy para Noemí A bailar la muchacho ¡Ajá! Esa cumbia buena Ahí está para mi compadre A bailar la muchacho Sonidos Dani Rojas Que prendan la vela Échale sabor Y roden barato Que prendan Hoy las cumbias sabrosas Y roden barato Bailemos la cumbia ¡Esta cumbia! ¡Bailemos la cumbia! ¡Esta cumbia! Oye las cumbias sabrosas ¡Bailemos la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Esta cumbia buena! ¡Bailemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! Hoy para Producciones Guadalupe Que prendan la vela Y no dejen barato Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Hoy las cumbias sabrosas Vamos a bailar Con la cumbia Hoy con el grupo la cumbia La cumbia Ya viene el grupazo Si señor Bailemos la cumbia Esta cumbia Vamos a bailar sabroso Esta cumbia buena La cumbia buena Toda mi gente de Chinatra Puebla Esta cumbia Esta cumbia Toda mi gente de Guerrero Bailemos la cumbia Hoy en el barrio Esta cumbia buena Hoy con sonido terremoto de Nueva York Por la cumbia Sonidos tienen potencias africanas La cumbia Sonidos de la cumbia Los ángeles de Los ángeles de California Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Hoy transmitiendo en vivo y a todo color Esta cumbia Toda mi gente de Chicago, Illinois Y este es el grupo La Cumbia Ahí está, parecen chaparros briones La, 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 la cumbia Vamos a bailar Cumbia, cumbia ¡Cumbia! Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Oye que sabor Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Ese chaparros briones Bailemos la cumbia Saluditos sonidos de remoto de Nueva York ¡Feliz Navidad! Bailemos la cumbia Esta cumbia Y este es el grupo La Cumbia Toda mi gente de Chicago, Illinois La, 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 la cumbia Ahí está, para toda mi gente de Oaxaca Bailemos Es de Oaxaco Cumbia Esta cumbia Es de Chalupa Bailemos La presente, sí señor Esta cumbia buena La cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Y este es el grupo La Cumbia Toda mi gente de Maryland La, 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 la cumbia Ahí está, para ese gallego Siempre con sonido terremoto Nueva York Aja Sabroso Sabroso Bailemos la cumbia Es la cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Último cinco, agonista Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Sí señor, hasta ahí nada más las cumbias sabrosas La cumbia buena, nosotros seguimos adelante señores Damos, damitas y caballeros Los dejamos en buenas manos Hoy del grupazo Manuel y los amigos del rancho Nosotros regresamos más ratito señores Este es el sonido que impone el ritmo y el sabor Hoy en el Bros. Nueva York Hoy para Producciones Guadalupe Hoy en el Barrio Los dejamos en buenas manos señores Manuel y los amigos del rancho Aquí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!